Elwood Dalton era un peleador de artes marciales mixtas que logró convertirse en el indiscutible campeón de peso medio de la UFC en el mundo. Era el mejor peleador de su categoría. Bueno, eso fue en el pasado, porque ahora solo sobrevivía con lo que podía, ya que Elwood Dalton escondió un oscuro pasado que lo atormentaba todos los días. La experiencia que lo había marcado para siempre es que le había quitado la vida a su amigo en medio de una pelea. Después de este suceso, nunca más volvió a ser el mismo. Abandonó su carrera y solo se dedicaba a pelear de vez en cuando en algunos lugares para ganar un poco de dinero. Todas las noches dormía en un auto viejo que tenía y su cama eran los asientos del mismo auto. Una noche, Dalton fue a un lugar para ganar un poco de dinero. Aquí se hacían peleas clandestinas, solo tenían que pelear con el que te pusieran enfrente y cuando ya no hubiera retadores, el ganador se llevaba todo el dinero. Esa noche se encontraba luchando Carter Ford. Este tipo era demasiado habilidoso con las manos, llevaba seis victorias seguidas sin que nadie lo derrotara. Peleaba con cualquier hombre que le pusieran enfrente y sus golpes eran como martillos rompiendo rocas en los cuerpos de sus oponentes. Dalton venía de incógnito para evitar que lo reconocieran, así que cuando nadie más quería pasar a pelear con Carter Ford, él se metió a la arena, se sentó y se quitó la sudadera para pelear con él. La cosa fue que enseguida Carter Ford lo reconoció y comenzó a insultar a todo el mundo porque por nada de lo que fuera iba a pelear con él. Él sabía de lo que era capaz Dalton y más que tenerle miedo, tenía un poco de dignidad por su vida, así que solo insultó a todos los que le deseaban que peleara con Dalton y muy decepcionado y enojado, abandonó aquel lugar, dejando como ganador a Dalton sin la necesidad de dar un solo golpe. Al salir del sitio de las peleas clandestinas, un tipo que lo había reconocido se le acercó rápidamente gritándole que por su culpa había perdido una suma importante de dinero, así que en ese momento el hombre sacó un cuchillo que traía guardado y se lo encajó en un costado a Dalton, pero él aún tenía sus reflejos lo suficientemente buenos y logró detenerlo en el momento justo que el cuchillo entró en su cuerpo. Después de esto, abrió el cofre de su carro, se sentó y mientras curaba su herida se le acercó una mujer llamada Frankie. Ella estaba buscando a un peleador que tuviera buenas habilidades. En primera instancia había venido al lugar de las peleas para buscar a Carter Ford, debido a que un amigo le había contado de él y que era bueno para las peleas, pero cuando logró reconocer a Dalton, ella cambió de idea. Ella le ofreció un trabajo en un bar del cual ella era la dueña, localizado en los calles Florida, con una muy buena paga. Eran 20 grandes que se ganaría al mes. Ella simplemente quería a un tipo que fuera habilidoso en las peleas, porque desde hace unos cuantos meses las cosas se habían puesto pesadas en el bar. Todas las noches y todos los días, tanta era la locura que la mayoría de sus empleados habían renunciado, por lo cual estaba buscando a un nuevo jefe de guardia de seguridad dentro del bar. Dalton inmediatamente se negó, pero ella le insistió y le dejó una pequeña nota con la dirección y los datos del lugar, teniendo la esperanza de que él cambiara de decisión. Pasadas las horas, en un momento de la madrugada, Dalton tomó la decisión de estacionar su auto en medio de las vías del tren, buscando que éste terminara con su existencia. A lo lejos, mientras su mente divagaba, el sonido del tren se hacía más grande y la luz se intensificaba. Así que en un abrir y cerrar de ojos, Dalton entró en lucidez y decidió no hacerlo. Intentó encender el auto, pero éste no le arrancaba, hasta que lo hizo en el último instante cuando el tren logró impactarlo en la parte trasera. Estuvo tan cerca de la muerte, pero frente a sus ojos, y así el papel que le habían dado tan siquiera hace unas pocas horas, por lo que se decidió en ir y trabajar en el bar de Frankie. A la mañana siguiente, Dalton tomó un autobús y se dirigió a los calles de Florida en busca de lo que sería su próximo trabajo. Al llegar a la primera parada de Glasky, decidió bajarse y preguntar dónde quedaría el bar. Ahí conoció a Charlie y su papá Stephen. Ellos le comentaron que el bar se localizaba justo al lado de la carretera, pasando el marcador número 77. Apenas se caminó unos cuantos minutos, cuando por fin encontró el bar a la orilla de la playa. El lugar tenía una fanchada realmente linda, así que solo llegó y pidió un café para tomar. En ese momento, todo parecía normal, hasta que llegó la noche. Había música en vivo y varias personas disfrutando, pero algunos se pasaban de tragos y se terminaban agarrando a golpes. Lo peor es que hacían destrozos dentro del bar. Estas pequeñas cosas las dejó pasar Dalton y solo observaba desde el banquito donde estaba sentado, hasta que llegaron cinco sujetos en moto al bar. Se notaba que todos, incluyendo a los camareros y el personal de limpieza del bar, ya los conocían. Evidentemente, así era. Cada vez que llegaban, hacían y deshacían como quisieran. El jefe de la banda estaba realmente loco. Llegó insultando a todo el mundo, zorrajando los vasos, aventando botellas de cerveza, volcando las mesas, pero quiso tomar a una de las empleadas, por lo que el otro trabajador llamado Billy intervino, pero lo único que buscó es que le dieran otra paliza, como las muchas que ya le habían dado. Dalton ya no soportó más y les pidió con toda la amabilidad del mundo hablar con ellos afuera. Obviamente lo insultaron, se rieron y se burlaron de él, pero solo les preguntó que si las motos de afuera eran de ellos y seguidamente se salió. Estos, al ver su reacción, se fueron tras él, ya que posiblemente les haría algo a las motos. Él nuevamente les expresó que solo quería hablar con ellos y que amablemente ahora se retiraran del lugar. A su vez, también les preguntó si había un hospital cerca del lugar, si contaban con seguro médico y con seguro dental. El tipo se sacó tanto de onda, pero Dalton le mencionó que en serio quería asegurarse de que contaran con seguro médico y que no necesitaría nada de eso. Si es que se retiraban en ese momento. Que en serio, ellos no querrían pelear con él. Pero estos simplemente lo ignoraron. Así que Dalton solo hizo su trabajo. A cada integrante le dio unas buenas bofetadas, unos buenos golpes en el rostro del jefe de la pandilla. A uno le rompió las costillas, a otro el brazo, a otro la nariz, a otro le dislocó la rodilla y al jefe a ese le rompió la cara y lo dejó con una contusión realmente molido e inconsciente en el suelo. Unos minutos después de haber terminado con ellos, los llevó al hospital para que pudieran recibir la atención médica necesaria. En el hospital conoció a una doctora que se ofreció para curar su herida del costado, ya que gracias a la pelea, ésta había comenzado a sangrar. Él aceptó recibir su ayuda, solo no aceptó que le costurara ni le diera anestésicos, porque la herida había sido provocada por su culpa y él necesitaba cargar con eso y con el dolor que esto pudiera provocarle. Cuando finalmente regresó al bar, le dijo a Frankie que tal vez rentaría un bote que había visto cerca de ahí y tal vez ahí pasaría la noche. Este bote, llamado El Bote, le había pertenecido al tío de Frankie, entonces como agradecimiento, ella le dijo que podría quedarse ahí sin ningún problema, solo que tuviera cuidado con un cocodrilo que rondaba cerca de aquel lago, el cual se llamaba El Cocodrilo, ya que recientemente se había devorado al perro del jefe del muelle. Por la mañana, mientras él soñaba con sus recuerdos de peleador en la UFC, Laura lo despertó para traerle un poco de desayuno. Ella solo deseaba que él no fuera como los últimos cinco que habían llegado al bar, ya que ninguno aguantó más de una semana. Dalton solo dio gracias por la comida y sonrió. Luego fue al bar a aprovechar para preguntarle a Frankie si había tenido una reunión municipal o algo por el estilo, ya que desde esa mañana, cualquier persona del pueblo que lo veía le saludaba por su nombre, por lo que eso se le hizo bastante raro, pero ella le contestó que el pueblo era muy comunicativo y por eso ya sabían su nombre. Entonces Dalton continuó haciendo muy bien su trabajo junto con Billy, a quien comenzó a enseñarle algunos consejos para pelear mucho mejor y que su desempeño fuera más óptimo a la hora de desalojar a los borrachos y bravucones del bar. Pero no solo fue él, sino que también se acercó a uno de los amigos de Billy que lo habían ayudado la noche que él llegó. Dalton le preguntó por qué tenía cicatrices en sus nudillos y éste le dijo que había practicado box desde que iba en la preparatoria, así que Dalton no dudó en invitarlo a unirse al trabajo de expulsar borrachos y bravucones del bar. Los tres realmente estaban haciendo bien las cosas. Todo parecía ir mejorando y poco a poco el bar comenzaba a levantarse de nuevo, pero por la noche mientras él dormía volvió a soñar con su vida de peleador. Pero estos sueños se estaban convirtiendo en pesadillas. A esto le llamaban sueños de bote, los cuales eran provocados por el vaivén del movimiento del agua provocando interrupciones en los patrones del sueño. Así que al levantarse fue a desayunar una rica sopa de ostras, la cual él había confundido con los tiones. Mientras él disfrutaba de su sopa, a lo lejos vio a la doctora que había conocido en el hospital. Ellos comenzaron a tener una plática bastante agradable y ella le contó que las personas de Glasgow tienen su forma muy particular de hacer las cosas, que lo más importante son las lealtades y la familia. Pero le advirtió que si él se metía con las personas equivocadas, podrían hacerle mucho daño o incluso algo peor. Por la noche después de haber recibido su pago en efectivo por una semana de trabajo, decidió ir caminando hasta llegar al bote donde dormía. Pero mientras iba caminando por el puente, se dio cuenta que una camioneta lo venía siguiendo a lo lejos. Apuradamente y le dio tiempo de hacer un reflejo cuando la camioneta se dirigió a toda velocidad para atropellarlo. Él rápidamente logró medio brincar, pero cayó al suelo todo golpeado. Aún ni siquiera se había levantado cuando la camioneta se echó de reversa para impactarlo. Tanta fue la velocidad y la fuerza con la que venía esta camioneta que rompieron los barandales del puente y quedaron colgando con las llantas delanteras. Dalton terminó cayendo al agua y seguidamente la camioneta que casi termina aplastándolo. El conductor de aquella camioneta era el bravucón al cual él le había provocado una contusión y éste había venido para acabar con su existencia debido a que el hijo del jefe para el cual ellos trabajaban les había ordenado que se encargaran de la situación de una vez por todas. Al salir del agua Dalton logró llegar al bote caminando y todo adolorido pero no se imaginaba que dentro se encontraba este tipo esperándolo pero ahora con una escopeta para matarlo. Pero él logró distraerlo rápidamente y tras azotarlo dos veces contra la ventana logró aventarlo al lago. Pero tras unos segundos de haber caído de la nada apareció el cocodrilo del cual le habían hablado y se dirigió hacia el tipo que intentó subirse de nuevo al bote. Dalton como no quería matarlo rápidamente corrió para intentar ayudarlo sujetando una cuerda de la cual estaba agarrado pero cuando menos se lo esperaban la cuerda se rompió y el cocodrilo pues simplemente se lo comió. Al día siguiente por la mañana habían desplegado todo un operativo en el lago para intentar encontrar aunque sea alguna parte del cuerpo pero el jefe del muelle le dijo a Dalton que nunca encontrarían nada debido a que los cocodrilos esconden su comida justo como había acontecido con su mascota. Después él se dirigió caminando al bar pero al llegar un tipo que bajó de una camioneta lujosa comenzó a gritarle Dalton solo lo ignoró pero este se puso loco y lo amenazó mostrándole un arma que traía en la cintura. Este resultaba que era uno de los lacayos del hijo del jefe de aquellos bravucones y le mencionó que el jefe Ben Brandt lo estaba buscando y que quería hablar con él. Entonces cuando se acercó a él en defensa le terminó rompiendo los dedos índice y medio para evitar que pudiera dispararle de alguna forma lo cual provocó que el tipo cayera al suelo retorciéndose de dolor y seguidamente uno de sus compinches salió de la camioneta para ver en qué podría ayudar pero Dalton les mencionó que si su jefe lo buscaba podría venir cualquier día por la noche a el bar y con gusto él hablaría. Así que cuando entró a el bar inmediatamente fue a preguntarle a Frankie por qué Del que era el tipo que intentó matarlo estaba tan obsesionado con el bar que no era lógico y se le hacía muy pero muy extraño pero ella solo le dijo que no tenía ninguna idea pero que no le diera mucha importancia a eso pero Dalton solo la ignoró como que algo no le cuadraba y el tipo al cual él le había roto los dedos fue a hablar con su jefe y éste se molestó porque no podían hacerle nada al guardia llamado Dalton al parecer el bar interfería con negocios y planes más grandes en los cuales había estado trabajando por mucho tiempo pero cuando estaba explicando todo esto recibió una llamada de su padre lo cual lo hizo enojar aún mucho más así que el padre al ver que su hijo no resolvía nada de la situación y solo estaba empeorando las cosas decidió contratar a un matón lunático para que se encargara de la situación con Elwood Dalton este tipo se fue como un lunático en camino hacia la casa del jefe Jerry pero cuando éste llegó ven el hijo del jefe se sacó de onda con la presencia de este intimidante hombre el cual le dijo que traía un mensaje de parte de su padre e inmediatamente le brindó un buen golpe en la cara este hombre se llamaba Knox y lo contactaban cuando las cosas ya se salían de control y querían arreglar algo rápido por ello a pesar de que el padre de Ben estuviera en prisión al tener muchos oídos en todas partes se había enterado de la situación actual de los negocios y de su hijo pero rápidamente su hijo Ben le pidió a Knox que lo dejara intentar una última vez tratar de resolver este asunto y si no lo lograba le cedería el control total a él por otra parte Dalton acababa de tener una cita con la doctora y al llegar al muelle donde estaba el bote unos policías lo estaban esperando para que el jefe de policía pudiera interrogarlo supuestamente por la cuestión del cocodrilo ocurrida la noche pasada los policías lo metieron en la patrulla y llegaron a una zona donde habían varios botes y otras camionetas de policía ahí se subió a la patrulla su jefe el cual llamaban Big Tick y le pidió a Dalton que se largara del lugar o podría elegir quedarse pero lo arrestarían y harían que en la cárcel lo mataran pero como él solo lo ignoró lo sacaron del auto y comenzaron a golpearlo y en el momento en que le iban a disparar llegó la doctora y le dio una buena cachetada al jefe de policía cuando ella se lo llevó de ahí comenzó a contarle todo resulta que el jefe de los policías era su padre el cual antes trabajaba para el padre de Ben los cuales habían sido una familia que construyó gran parte de la ciudad y tenían comercios de turismo pero también después de un tiempo arrestaron al jefe y quedó en prisión pero ahora al parecer su padre trabajaba con su hijo y le recomendó a Dalton que lo mejor sería que abandonara a Glaski por la noche él fue de nuevo a hacer su trabajo como siempre al bar pero aquí ahora se encontraba el jefe Ben y este se le acercó y comenzó a preguntarle por qué se aferraba tanto a querer quedarse le dijo que no lo sobraría porque aún si lo hiciera sabía que no lo iba a aceptar pero que estaba tan intrigado por lo que había sucedido hace tiempo entonces sacó su celular y reprodujo el video donde Dalton en una pelea le quitó la vida a su amigo y comenzó a preguntarle una y otra vez por qué no paró cuando ya había ganado por qué continuaba golpeando y golpeando finalmente Ben se paró y al retirarse del bar le dijo a Knox que acabara con todo y que le causara mucho dolor a Dalton entonces Knox entró al bar y después de bailar unos minutos se alocó y comenzó a romper todo golpeando incluso a algunos hombres que se encontraban dentro todo eso provocó que a aquellos que se encontraban bien borrachos se les subiera el calor a la cabeza y entre todos iniciaron una pelea de bar donde todo el mundo golpeaba a todo el mundo ahora parecía que todo se había transformado en un desastre Billy y su amigo intentaron detener a Knox pero este los golpeó de una forma tan brutal que los terminó dejando malheridos a los dos Dalton solo observaba desde su asiento viendo todo el desastre que ocurría hasta que decidió intervenir pero Knox se le acercó demasiado y logró darle un cabezazo y así comenzó la pelea más furiosa dentro del bar golpe tras golpe azotón tras azotón ambos se dieron con ganas pero al haber más en contra de Dalton lograron tomarlo por los brazos y Knox aprovechó para romperle la cara a puros golpes hasta que finalmente de un golpe lo sacó del bar la cara de Dalton reflejaba toda la furia que sentía y la rabia que se había disparado dentro de él Knox se dio cuenta y le dijo que había algo mal en su cabeza pero también en la suya a pesar de todo esto y del enojo que sentía Dalton dio la respuesta de los sabios solo se quedó callado y se dio la vuelta ignorando sus instintos salvajes y solo se retiró caminando en ese preciso momento llegaron dos patrullas de policía y la doctora para intentar ayudar en lo que pudieran a aquellos que estaban más afectados por esta situación Dalton tomó la decisión de irse definitivamente de Glasky mientras se salía con su maleta del bote llegó Frankie pidiéndole disculpas por no ser tan honesta desde el principio ya que ella no quería dejar el bar en manos de Ben porque este era el único obstáculo para que él no construyera un resort para ricos pero a Dalton le valió un pepino y solo se fue al llegar a la parada de autobús vio la tienda de libros donde trabajaba Charlie y su papá Stephen totalmente quemada preguntó por ellos y los bomberos le dijeron que los habían llevado al hospital a causa de varias lesiones que habían sufrido en ese momento el enojo explotó dentro de Dalton y solo así cambió de decisión para no irse así que justo en ese momento se dirigió a la casa de Ben entró y de un golpe mató a la calle que había prendido fuego al negocio de la librería luego se acercó a su compañero pero este rápidamente le soltó la sopa de que al día siguiente a las 5 am le llevarían el dinero necesario al jefe para poder cumplir sus planes por lo que desde temprano él se escondió para sorprender al policía encargado de llevar los fajos de billetes a Ben impidiendo que el dinero le llegara debido a esto se cuidaron a Ellie la doctora y si no regresaba todo el dinero la iban a matar por tal motivo su padre fue con Dalton suplicándole que lo ayudara para salvar a su hija antes de que fuera tarde pero todo esto en parte era mentira ya que el jefe de policía seguía siendo socio de Ben y todo era un plan para que Dalton solamente llevara el dinero pero Dalton siendo un poco más listo ideó un plan y al día siguiente llegó al punto de reunión con el bote del exnovio de Ellie que obviamente se lo robó cuando estaba estacionado en el muelle así que cuando subió hasta donde se encontraba Ben descubrió que yacía a su lado el jefe de policía papá de Ellie muy sonriente y disfrutando de un trago al lado de Ben enseguida le pidieron el dinero pero solo se limitó a responderles que no estaba demasiado tranquilo al policía por lo que no parecía que su hija estuviera secundada o algo por el estilo entonces él le reveló que todo había sido un engaño y que si en serio se había tragado todo ese cuento aunque obviamente desde un inicio Dalton nunca le creyó nada pero Ben lo interrumpió y le dijo que en parte al final si había decidido secundarla porque ya no confiaba en el policía por lo que las cosas se pusieron un poco raras y de repente se pusieron aún más raras cuando de la nada apareció Nox manejando un bote a toda velocidad directo hacia el yate para matar a Dalton tan maníaco que estaba el jefe Ben ni lo quería ver de nuevo por lo que les dijo que impidieran que éste se subiera al bote así que justo en medio de la discusión Dalton hizo explotar el bote que había robado dejándolos a todos incluyendo a él aturdidos en el suelo después de pararse se fue inmediatamente a buscar a Ellie ella se encontraba cautiva en una habitación en la parte inferior del yate y cuando llegó hasta donde ella se encontraba el vidrio se rompió a causa de que ella lo había golpeado varias veces y así lograron salir de donde se encontraban Ellie logró subir a otro bote en donde se la terminó llevando de nuevo el jefe Ben y a Dalton lo empezó a perseguir Knox con un bote en el agua hasta que en una maniobra logró subirse y tirar a Knox en medio del océano como Ben se dio cuenta de esto y de que lo venía persiguiendo quiso intimidar a Dalton pero lo único que consiguió fue que él se le subiera al bote pero a causa de la locura que sintió en esos momentos de adrenalina perdió la cabeza y se dirigió directo al bar para destruirlo de una vez por todas pero el bote iba tan rápido pero demasiado rápido como para poder frenar o darle la vuelta así que Dalton y Ellie saltaron al agua justo a tiempo y Ben salió disparado cuando el bote se estrelló y cayó justo encima del techo del bar Dalton se acercó para buscar a Ben y este se encontraba escondido moribundo detrás del bote e intentó atravesarlo con un arpón pero lo bueno fue que logró esquivarlo para seguidamente romperle la nariz y golpearlo pero en medio de la golpiza que le estaba dando llegó el lunático de Knox con una camioneta que robó en la carretera Dalton rápidamente se dirigió a la puerta de la camioneta por donde iba a salir Knox y comenzó a golpearlo con ella pero de lo brutal que este era logró romper el vidrio de un solo golpe y así entre los dos comenzó una verdadera macre con los puños patadas y cabezazos realmente Knox lo estaba golpeando demasiado fuerte a tal punto que de la furia y desesperación Dalton logró realizarle una llave sujetándolo del cuello con los brazos y sus piernas sosteniéndolo esto provocó que la respiración de su oponente se comenzara a cortar y la cara se le estaba poniendo morada por la falta de oxígeno pero Knox se dio cuenta que cerca de él había un trozo de palo roto así que extendió la mano tomó y se lo enterró agresivamente a Dalton en el costado del abdomen justo donde le habían hecho la herida anterior Dalton estaba sumamente débil parecía que la pelea ya estaba definida ya que todo lo que escuchaba y veía no era claro a pesar de estar en medio de su dolor se acercó Ben gritándole y exigiéndole a Knox que terminara su trabajo y le quitara la vida a Dalton pero este como estaba tan desquiciado solo se acercó y le tronó la cabeza cayendo su cuerpo en el suelo sin vida así que después de haber acabado con él tomó otro pedazo más grande de palo roto para intentar clavarlo en la cabeza de Dalton pero él logró contenerlo con su brazo parecía que no resistiría por mucho tiempo más así que en un acto de valentía como lo estaca que tenía clavada en su propio cuerpo para arrancarla y ensartarla en el muslo de Knox después de eso realizó una serie de movimientos muy rápidos donde sacó y enterró varias veces los palos por diferentes zonas del cuerpo de Knox así de esta forma logró acabar con él pero a pesar de eso Knox logró sobrevivir al término de la pelea entre Knox y Dalton desde lo lejos lo miraba a Ellie conmocionada por todo lo que había sucedido y su padre se le acercó a Dalton y le dijo que era hora de irse que si lo hacía él lo cubriría como si nada hubiera pasado Ellie solamente le afirmó con la cabeza y le dijo que eso sería lo mejor entonces él solo tomó sus cosas y se alistó para irse en medio del atardecer al día siguiente esa mañana cuando estaba listo para irse Charlie le salió al encuentro para decirle algunas palabras y recordarle que él no era el villano cuando el papá de Charlie entró en su devastado local encontró un maletín que Dalton les había dejado al abrirlo encontró todo el dinero en efectivo de Ben y el librito que Charlie le había obsequiado el día que él llegó ahora Dalton había emprendido el viaje hacia su nuevo destino finalmente había logrado dominar sus impulsos de ira él logró reinventarse a pesar del trauma que había sufrido a causa de sus acciones la vida le enseñó que había mucho por qué vivir tanto por qué luchar que lo importante no es que nunca hubiera cometido un error o que incluso volviera a equivocarse en el futuro sino que usara sus derrotas para transformar su realidad para encontrarse a él mismo levantarse e intentarlo una vez más y así cabalgando en el reencuentro de su ser en medio del atardecer el Wood Dalton se fue no como llegó sino como una persona con una mente distinta y un corazón agradecido